Sin temor a la velocidad, pero tampoco hay respeto a la vida, ni a la de ellos, ni a la de terceros. Vea lo que pasa en esta capital y zona metropolitana donde se están multiplicando, pero rápidamente, los percances vehiculares. En semanas recientes, el exceso de velocidad ha terminado con la vida de algunas personas y otras más quedaron con secuelas sin ser los responsables directos de los accidentes. Pese a que en las principales avenidas de Puebla y la zona conurbada, el gobierno del estado ha implementado el programa de foto-infracciones. Este no ha sido suficiente para frenar a los amantes de la velocidad. Bulevares amplios, principalmente de concreto hidráulico o recién relaminados, como las torres, la vía Tlixcayotl e incluso el bulevar Xonaca, son los preferidos de conductores que se autodenominan intrépidos, pero que en realidad conducen sus vehículos automotores con exceso de velocidad, sin importarles la vida de otras personas y los monitores viales, pues la mayoría cuenta con suficientes recursos económicos o simplemente emplacan en otros estados. Ante esta situación, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, adelantó que esto se acabará, pues de acuerdo al número de emergencias 911, de enero a octubre de este año, han recibido 570 quejas ciudadanas desde la medianoche hasta las 3 de la mañana y el número de reportes se incrementó entre los meses de abril y junio. Se van a acabar los arrancones de los días jueves en la noche. Que le busquen por otro lado los juniors y sus vehículos. Se van a acabar y vamos a imponer sanciones, sanciones importantes a todo aquel, aquella que participen en arrancones. ¡Gracias!